El Parque Las Madres fue el escenario donde se llevó a cabo un torneo de ajedrez, esto como parte de los Juegos Juveniles Managua 2022. Este es un torneo en dos categorías, está la parte juvenil infantil y la parte open, que es la parte abierta. En la parte juvenil infantil van a estar participando todos los jóvenes de 16 años para abajo y en la open en adelante, 16 años para adelante. La idea de este torneo es primeramente promocionar el ajedrez, que se vuelva cada vez más popular, hacer más eventos. Como segundo, fogueo y experiencias para nuestros alumnos, porque hay varios alumnos de nosotros que van todos los días a recibir clases. Y también para recrearnos, porque a todos los ajedrecistas nos gusta jugar la modalidad Blitz y es la que estamos desempeñando hoy. La premiación está dividida por categoría. Vamos a premiar en la parte infantil y juvenil de la categoría sub 10, sub 12, sub 14 y sub 16. Y en la open a los tres primeros lugares. Es importante destacar que la alcaldía de Managua promueve estas actividades para recrear de forma sana a la ciudadanía. Es por ello que también imparten clases sobre este deporte, que es una manera práctica de ejercitar nuestro cerebro. Nosotros impartimos clases de lunes a viernes de 4 a 6 y 40 de la tarde, en el polideportivo Alexis Arguello. Totalmente gratis. El ajedrez es sin duda la forma óptima de que niños y adultos mejoren sus capacidades. Así, sin mayor esfuerzo y dificultad, ponen en juego sobre el tablero habilidades muy valiosas como la concentración, el pensamiento lógico y la creatividad. Llevo apenas este año y me gusta porque hace que tu mente se esfuerce más y me gusta que también es divertido y puedes hacer amigos en el ajedrez. Con cámara de José Benito Suazo reportó en Crónica TN8, Christopher Manzanares.